¿Tú? ¿Cómo estás, papá? Bien. ¿Y tú? ¿Bien? ¡Bien! Lo mordí y nos quedamos sin colchón. Esto fue antes de tener colchones. No, antes de tener sillones. Antes de tener sillones. Pero la sala... Pero estoy muy enojada. Sí, es para enojarse, la neta. Buenas noches, Luña Chihuahua. Sé parte de nuestro día a día. De lunes a viernes a las 9 a.m. Suscríbete. ¡Hola, mis amores hermosos! ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro canal nuevamente. Espero que les estén pasando súper genial. Nosotros estamos súper bien, gracias a Dios. Por acá es domingo. Y bueno, ya les he contado por qué grabamos así. Por qué hacemos así los videos. Si no, revisen videos anteriores. Se los he explicado muchísimas veces. O alguien por aquí en los comentarios se los va a dejar saber, ¿ok? Fíjense, amigos, que me estaba arreglando. Porque obviamente vamos a ir a la iglesia hoy. Pero resto que tengo unas cosas en línea, en venta. Como les he dicho en varias ocasiones. Y tenía este saco. Este que ven aquí. Que es este, es un, prácticamente es un saco. Es un abrigo. Es un abrigo. Está muy bonito. Y es de mujer. Y si se dobla, tiene así las, las manguitas. Las arremangas son así de, con unas rayitas muy bonitas. Pero lastimosamente me queda súper grande. Me lo compré hace ya un buen tiempo. Pero nunca me lo he puesto por lo mismo de que me queda súper grande. Entonces lo puse en venta a ver si alguien lo necesitaba. Y me acaba de escribir una chica que lo quiere. Entonces se lo voy a llevar para que lo vea. Y si lo quiere, pues se lo voy a vender. Y ya, es lo que voy a hacer. Me tuve que salir. Estaba yo arreglando. Falta hacerme el cabello todavía. Pero dije, voy a ir rapidito. Porque es aquí a cinco minutos. Así que voy a ir a hacer mi business. Yo tampoco estoy lista. Solo me tengo el vestido en mis zapatos. Pero me deben de hacer el cabello a mi mamá. Yo me lo peiné. Está todo. Te lo voy a poner más bonito todavía, ¿ok? Aquí tengo mi suéter. Y yo me lo llevé porque allá, allá a la herencia. O cuando nos unimos de la herencia. Vamos a hacer frío, un poquito frío. Porque a mí no me gusta el frío. Ya vendí el abrigo. Lo vendí bien barato, miren. Lo vendí en 15 dólares. Porque lo tenía ahí por meses. Y dije, no, lo voy a vender. Y quien lo quiera, lo necesite. Y ya, ya lo vendí. Yo pienso que si uno vende algo que uno no usa. Que uno no necesita. Que sea menos la ganancia. Pero que alguien lo use de verdad. Y lo necesite. Y pues te ganas alguito. Aunque sea para comprarte, no sé, otra cosa. O sea, maybe otro abrigo ahí mismo. ¿Quién sabe? Pero ya, ya lo vendí. Me voy a la casa ahora sí porque tenemos que almorzar antes de irnos a la iglesia. Y ya mero llega el tiempo de irnos. Bueno, te voy a faltar un poquito. Como una hora y media. Pero, pero ya, mejor me, no se apuran porque no queremos llegar tarde. Tenemos tres niños y luego con los niños que se arreglan los y todo. Ahí se va el tiempo, amigos. Se va súper rápido. Pero ya hice mi business. Yo bien business, yo bien business, yo bien negociante. Hola amigos, buenas tardes, buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos. Yo sé que Evelyn ya lo saludó, me dijo. Nada más que ella fue a mandado. Ya lo saludé, ya hice mi business, ya. ¿Sí? Ya vine, hice la almorzada. No voy a cantar a dar los trazos, pero cuando ven. Pues son poquitos, nada más que, muy, muy bultoso todo lo que se ocupa aquí. Y sí, amigos, pues ya estamos a punto de irnos a la iglesia. Este, queremos llenarnos una vez más de la palabra de Dios. Y bueno, pues ya nos vamos, amigos. Oh, les quería enseñar que quité a alguien. Por ahí digo que quitaramos la mesa de allá enfrente de la sala. Y ahorita la quité. Que para que no se viera tan cargado. Entonces ya la quitamos. La puse ahí mientras. En medio de los dos sillones. Amigos, salir de la casa de repente se siente como una misión imposible. Pero lo logramos. We did it. Útale. Y están los chamacos. Qué comodidad, qué comodidad. Gloria a Dios. Les quería decir que... No sé si les... Creo que en un video les medio dijimos, pero ya no seguimos tocando el tema de lo de la computadora. Oh, el viernes estamos diciendo. O sea que el viernes fuimos para allá, según iban para allá, pero nos agarró el súper tráfico por el accidente horrible, fatal que hubo. Llegamos allá solamente a la ciudad donde vivimos antes, que usualmente nos toma 40 minutos. Llegamos como en tres horas. Entonces nada más llegué por el correo que tenía que llegar y obviamente ya no alcanzaba. Porque ese lugar al que tenemos que ir, donde tengo la computadora, está todavía como a dos horas más de camino. Entonces, pues ya lo dejamos por la paz ese día. Pero estamos pensando que posiblemente saliendo ahorita de la iglesia vayamos por la computadora. Porque pues no le hicieron nada, amigos. No le hicieron nada. Que según la garantía es nada más una extensión de la garantía de la APO. Y no sé qué tanto me empezaron a decir. Cosa, cosa que no nos dijeron cuando la compramos. Cuando la compramos. Cuando la compramos nos dijeron, no, esta garantía les va a cubrir accidentes, una caída. Oye, el agarrado, ¿no? Este, sí. Les va a cubrir que si él dejara de trabajar y no tuvieran para pagar el pago, eso se los cubre. O sea, nos dijeron un montón de cosas que en el tiempo que la estuve pagando jamás pasó nada de eso, gracias a Dios. Pero ahorita que ya la necesito y que está pues ya a punto de expirar la garantía, que faltan como dos o tres meses, la llevo. Ahora está pagada ya más o más de un año, pero nunca la llevamos. No. Pero ahorita, desgraciadamente, ya ahorita ya se está acabando el tiempo de la garantía. Sí. Pero saben otra cosa que nos dijeron muy aparte, muy aparte de que según la garantía no me cubre eso, que ni siquiera tampoco me cubre el servicio. Que ese me lo hacían como cortesía. Le dije, what? Amigos, se los juro, me tiene eso de malas. Esa es una de las cosas de las malas noticias. Y luego, ¿qué le dijiste? Que te dieran la copia del contrato, ¿no? Ajá. Y que tengo que ir todavía más lejos por la copia. Entonces, este, ay, no, amigo, me tiene eso con dolor de cabeza. En fin, me hablaron para pedirme mi password, no sé qué. Le dije, ¿sabes qué? No, por favor, no le hagas nada. Yo voy a ir por ella y quiero una copia del contrato de cuando yo... El password y el email también. Sí, de cuando yo compré la computadora porque en ese día me prometiste otras cosas y hoy me dices otras cosas que no son. Así que, vamos a ir por ella posiblemente, amigos, porque la limpieza se la podemos hacer nosotros. Entonces, ni modo, pues así es la vida. Y uno se deja engañar. Por eso dice la canción, no te dejes engañar por lo que parece hermoso. Es la voz. Y dice otra. No, a todo lo que brilla es oro. No, de verdad, en el único lugar donde sí sé que las garantías las avalan y sí es en Best Buy, ahí sí se te descompone luego, luego. Dámela, se la lleva con el Kik Squad, pero de allá afuera, amigos, ninguna de las demás que mandanles un correo, que mandanles por teléfono. La verdad, he tenido muy malas experiencias yo con eso. Pero vamos a ver qué pasa ahorita. De todas maneras, la computadora la ocupamos y queremos ir por ella. Y la limpieza la podemos hacer nosotros, como les digo. Pero lo más importante es ir por ella, ¿no? La hacemos, empezamos como nueva, ¿no? Sí, la vamos a formatear todas desde el principio. Pero más eso, obviamente, queda al 100, ¿no? Sí, según ellos cubría, uff, desde un rayoncito hasta no sé qué, miren, nada que ver, nada que ver, amigos. Ni la pantalla, ni la red. Nada, tenía una tecla que le faltaba nada, nada, nada. O sea que yo pagué como 300 dólares porque eso me costó, creo, la garantía de chiste. O sea, de chiste porque nada cubre, absolutamente. O que es solo un defecto. Pero si el defecto yo podría haberlo hablado con la propia Apple directamente. Madre, amigos, tengo una mala experiencia. Esa es una mala experiencia para mí. Pero bueno, suele suceder. Y ya me habían dicho algunos de ustedes que ojalá me cubriera porque así son de mentirosos. Y tuvieron razón, amigas. Tuvieron toda la razón. Gracias por advertirme antes de tiempo. Porque la verdad sí me desilusioné bastante. Estamos oficialmente en el desierto, amigos. Miren, miren, esta... ¡Ay, qué pulvadero! Esto es lo que me pone mal de la vista. Ahorita traigo los lentes otra vez. Pero fíjense que no me están lastimando ahorita. Pero ya me puse la solución y traigo mis gotitas en caso de que se pongan más seco. ¿Y en esta siempre nos perdemos, mami? Sí, para venir a la iglesia siempre nos perdemos. Pero para otras cosas no nos perdemos, ¿verdad? Otras cosas bien que sabemos todo, ¿verdad? No, pues yo de por sí, yo siempre me ando perdiendo. ¡Ay, sí! Ya saben, Ulises es de los que se pierden. Me dijo Friends. Estamos por acá en la iglesia. Bueno, aquí venden comida después del servicio. Así que estamos poniendo taquitos dorados. Con un barbacito. Esta agirondas. Neita no quiere comer. Y quiere comerse dulce, pero... No ha comido, no puede comer dulce. Y era todo. ¿Verdad? ¡Ay, mamá, hay chocoles! ¿Qué tal tu comida, chileno? Está buena. Y me dijo Friends. Y morir a mi viejo mujer. Más soy carácter Más como el tuyo Yo quiero ser A ver ifo friends Otra vez en el carro Ay, lo sé, lo sé, lo sé Detesto grabar en el carro Pero tenemos que Ahorita ahora síbamos ya en camino Por la computadora y cambiamos de carro Ahorita Lo que pasa es que está lejos Ahorita venimos en el Carro pequeño porque Si te llega para la policía te piden ¿Cómo se llama el comprobante? Sí, la aseguranza Si te llega para la policía te piden la aseguranza La registración y la licencia Y entonces una de las cosas que no tengas Es una multa, ¿ok? Por el papel de la aseguranza creo son como mil dólares Bueno, si no la tienes son mil dólares De todas maneras te van a dar un ticket Tienes que ir a ver al juez Porque no tiene el papel, ok, porque ya lo había puesto Pero no me lo había demandado De todas maneras se hace un rollo, ¿no? Así que preferimos evitarnos ese problema Y nos venimos en el carrito pequeño Aparte también gastar menos gasolina Aparte ahorrar más gas Amigos No tenemos la tele y no tenemos Para poner música Solo tenemos la La bocina Para poner música La casa de mi hermano La bocina Ajá, la bocina La tenemos Ahí en el canal Que no se puede Su música, ¿verdad? Sí, no, la beguela está súper preocupada Porque no hay como escuchar música Y como tenemos la tele Que le vamos a poner Pues también se pregunta ¿Cuándo? En fin, amigos Este, vamos para allá A ver A ver qué nos dicen La verdad Yo voy a pedir la copia De mi De mi póliza de garantía Entonces A ver qué pasa, ¿verdad? Ojalá que Que nos den el papel Pero estoy seguro Que nos van a traer vuelta de vuelta Sí, nos van a querer mandar A una tienda mucho más lejos Pero no va a ir hasta allá De todas maneras Lo peor que puede pasar Es que deja de comprar No, nosotros estamos Vamos aquí Estaba yo pensando ¿Qué vamos a ir hasta allá? No, vamos aquí Aquí la tienda En Chino Hills ¿Y qué te iba a decir? Amigos, se está acabando La pila No tenemos otra cámara Amigos, por acá Donde andamos recogiendo La compu Está lloviendo De hecho, ya la recogí Yo en la computadora Ahorita Y la verdad Es que me dieron Un montón de listas Dios mío ¿Por qué? O sea, acabo de Acabo de ir a la iglesia Y no quiero No quiero No quiero De verdad Que esto me contamine Pero Este, por favor Amigos Se los pido de corazón Si ven en el área De Los Ángeles Este O Chino O Santana O cualquier lugar Donde haya tiendas Daniel's Home Center Este Furniture Que son las tiendas Estas No hay un No está el nombre Por aquí Pero se llaman Daniel's Como la joyería Home Center Este De verdad Pueden comprar Todo lo que quieran Pero no compren Garantías Los productos Son buenos Porque si son buenos La computadora Me ha salido muy buena Pero no les compren Garantías Son una mentira No les arreglan nada Siempre si quieren Una garantía Quieren un producto Que deberá ser garantizado Y se lo van a arreglar Vayan a Best Buy Con ellos Jamás tenido Ninguna Ningún problema Pero Daniel's Home Center Este No compran Amigos De verdad Se van a desilusionar El trato De las personas Tampoco es muy bueno Yo este A veces Andan como de malas Que es porque Otras personas Ya les han este ¿Cómo se dice? Ya les han hecho Pues un mal día O lo que sea Andan como de malas Como a la defensiva Este Uno pregunta Y le contestan A uno Como que casi enojados Entonces De verdad Los recomiendo Como Como garantía Ahora Si vas a comprar En préstamos También ten cuidado Porque una compra Que te puede salir Este Mil Mil quinientos Aquí te la van a dejar Este En dos mil O tres mil dólares Yo nada más les digo Lo que pasó Con mi experiencia Y Y si de verdad Tengan cuidado No solamente en esta tienda Pero en muchas tiendas más Hay otras tiendas Que también Como la Curacao Tiendas que le venden Muchos los latinos Y le prometen Y le prometen a uno Pero en realidad Al último Te venden todo carísimo No te dan el servicio Son muchas cosas Tengan mucho cuidado Amigos Por alguna razón Estas tiendas Nos quieren ver la cara A los latinos ¿Verdad? Entonces Tengamos cuidado De verdad Se los pido de corazón Mi computadora No me la arreglaron No me la van a arreglar No me la van a hacer nada Y bueno Me va a tocar a mí Buscar por mi cuenta Y esos 300 dólares Que yo pague de garantía Los pude haber pagado Para arreglar mi computadora Ahorita de verdad O la computadora No está mal la computadora Eso no es un buen Buen servicio Lo de la pantalla Pues sí es cosmético Pero eso no lo pegué Eso no es indispensable Sí, pero sí está media lenta Tiene algunas fallas Pero bueno Ustedes saben que por eso No hemos dejado de subir videos Sí, vamos a hacerle todo eso ahorita Hijo ¿Cómo estás, papá? Bien ¿Y tú? ¿Bien? Bien Y qué milagro Que no están peleando hoy Peleoneros Bien ¿Bien? ¿Y tú, mami? Hace un rato que llegué Bueno, ya vieron el tiempo Recién había agarrado la cámara Amigos, ya llegamos Todo pum Se me apagó Ya llegamos Y pues bueno Tengo Queriendo limpiar este cuarto De los niños Ya a día Queriendo hacer una Sacar todo Y así Porque Saca ropa Que ya no les queda Juguetes Que ya no usan Todo eso Entonces Pues aquí ando Amigos Aquí ando Aviso ordenando los zapatos Viendo los que quieren Y no tienen pares Aviso un mueble que tenía Con la ropa ¿O ya lo sacaste? O lo metiste Lo metí acá Entonces También junté las camas De esos chamacos Porque de por sí Dormen juntos Entonces lo que voy a hacer ahorita Es meterles algo ahí en medio Para que sea una cama así grande Y posiblemente Tengo la cama débil Para acá Ya para pasarla ¿Tú crees? No Pues se va a ver medio extraño Mami Pues mejor vamos a hacer una cosa Vamos a meterlos en aquel cuarto Con la cama grande Y la camita a un lado Porque así se mira medio Imagínate Que tal se nos atora uno Esto aquí en medio O algo Y mejor vendemos No pues yo quería poner algo ahí Yo quería poner algo en medio ¿Te acuerdas? Sí Sí ¿De qué? ¿De qué? Cuando dormíamos en algo parecido a este Tiempo duros amigos Hemos pasado algunos tiempos Muy duros amigos La verdad Bueno con decirles que dormíamos en un sillón Dormíamos en un sillón En una sala Juntábamos los sillones Voy a salir para acá un poquito No me concentro mucho Nosotros nos dormíamos en una sala amigos Así yo creo que era una sala así como esta La juntábamos Vivíamos en Un otro lado La juntábamos en las noches La recámara Duró como ¿Cuánto duró mami? Tres meses Que no Sin que no la usábamos Oh sí Porque no había Porque no había con queso Las enchiladas Después Vamos a pasar la Este mueble Allá Pues en nuestra cama Era un parecido a este Pero era Sí Era de otro material Honestamente Era bien sencillito Pero todos usan Nuestro primer canal Todos ahí les contamos Adiós cama Comparamos un colchón Dormimos en el colchón Dormimos en el colchón Sin una cama amigos Sin una cama Como por Dos años Dos años Por un año y medio No nos acuerdan Antes de tener una cama decente Yo un día Le dices Y le dices Ya No puedo estar más así Prácticamente Literalmente En el suelo En el suelo Con el colchón así En el suelo Dormíamos ¿Y qué tal con el colchón de agua mami? ¿Colchón de agua para colchón? No Colchón de aire Colchón de aire Creo que Abigail lo mordió Y Lo mordió Nos quedamos sin colchón Esto fue antes de tener colchones Antes de tener sillones Antes de tener sillones Pero la sala La compramos nueva Es que en ese tiempo Nos acabamos de juntar Y Compramos la sala Compramos un comedor Pero Puras mordidas Se acabó El colchón Lo parcheamos una vez Creo Y después se volvió Y ya no tuvimos Amanecía uno Todo sudado Y el colchón Todo desinflado Y Brincaba uno Se sentaba uno Amigo Se sienta uno En una orilla Y sale brincando Del otro lado De lo que estaba Como ponchadito Pum Y el otro No Así Hubo momentos duros Y Yo sé Que Muchas de las cosas Que tenemos ahorita Algunas son compradas Nuevas Algunas son compradas Usadas Pero yo hasta por eso Le doy gracias a Dios Porque sea nuevo Usado Hay la oportunidad De tener una cama Y la verdad amigos Como les habíamos dicho Nosotros preferimos Meterle aquí Un dólar a la casa A traer algo De jugo Yo recuerdo Todos esos tiempos Del pasado Todo lo que vivimos Me hace agradecerle a Dios Las bendiciones Que tenemos ahorita Que los niños Pueden tener sus camas Que tenemos donde dormir No serán cosas Carísimas O wow Pero no nos importa eso Amigos Porque La vida nada más Es un ratito Amigos La vida tiene que disfrutarse Y no puede uno Bueno A mi punto de vista No puede uno Como que Preocuparse toda la vida Por tenerlo mejor Y frustrarse Cuando a veces No es posible Entonces Este No sé Yo Esa es mi opinión En mi punto de vista Y No sé Mi Mi lema es Para qué Está preocupado Por lo que no tenemos Cuando le podemos Agradecer a Dios Por lo que tenemos Y estar Es que se nos bendecimos Sea lo que sea Económico Muy caro Descansos no andamos La neta Y sin comer tampoco Pues sí Jamás 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 Mira Y si dijera Lo contrario Es que tenemos bien Amigos Terminé de hacer Tommy Menjurje Pegué las camas Aunque el ecleto No quería Ya las pegué Y hiciste una cama Bastante grande Miren Se ven tan chiquitos Todos ahí Y este Dejé ahí la canacita Para que pongan La ropa sucia Dejé acá La ropa El Aquí donde ponen La ropa interior Es este de aquí Tengo unos uniformes ahí Este ya lo ando queriendo Sacar de aquí Porque Ya Nunca lo usan Ya lo voy a sacar Lo voy a donar Yo pienso Y este Pues aquí están Las dos camitas Acá quedó El mueblecito Con la ropa Con los pantalones Y por allá Los zapatos Y pues sí amigos Ya por lo menos Siento que se ve un poquito Más ordenado Siento que yo que estaba Se estaba desordenando mucho Buenas noches Buenas noches Ok, ya apago la luz Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Amigos, amigos A mí me va a dar algo Se los juro Me va a dar algo Yo no sé Qué ha pasado En este día Que es de estos días Extremadamente No quiero decir malo No creo que haya días malos Pero hoy es uno de esos Que no entiendo Por qué Muchas cosas Pero esta fue La gran mejoría Que le hicieron A mi computadora Los De la tienda Daniel's Y así me la entregaron Pantalla blanca Me imagino que no contiene nada Esta computadora Le sacaron la memoria Le sacaron Me imagino que La dejaron como Para volver a ponerla Para volver a crearle Todo el sistema O el Yo no sé Si el sistema Yo no sé No sé mucho De computadoras Amigos Pero Yo lo que les puedo decir Es que mi computadora Al parecer No tiene nada O sea No tiene absolutamente nada No Como que Le dejaron un trabajo A medias aquí Cuando me dijeron Que Ellos No le iban a meter mano Porque yo no les di Mi información Entonces Así me la entregaron No sé qué va a pasar mañana Amigos Pero estoy Bastante Molesta No puedo expresar Con palabras En este momento Lo molesta Que estoy Híjole Estoy Espero que mañana Me tengan una explicación De por qué está pasando Todo esto Y lastimosamente Al ver Al ver lo que está pasando Ahorita Pues yo creo que Están metidos En un grave problema Yo solamente Les pedí Que me le arreglaran Esas cositas Y Pues al parecer Si no se podía No se hubiera podido Pero no había para Que la dejaran así Esto ya Ya le tiró Ese extremo Ustedes saben Que esa computadora Funcionaba Antes de llevarla Porque Esa computadora La usamos Hasta el día Que trajimos la otra Y les habíamos hecho Que nos fijábamos De la lentitud Que ocuparía más memoria Nos cargaran Como 300 dólares Más Para arreglarle eso Pero no así Pero no a este grado De no tener nada La computadora Si funcionaba Si le subimos videos Hasta que pudimos Hasta que compramos la otra Y dijimos Bueno está un poquito más rápida Vamos a aprovechar Que tenemos La garantía Y miren So Oh my god A ver que va a pasar Al parecer No o sea Al parecer Como lo que no quisieron hacer Lo van a tener que hacer Al último Y quien sabe Que más vaya a pasar Pero esto no es justo Porque así no está Mi computadora Uy amigos Que indignada estoy Discúlpenme A lo mejor Ustedes no quieren ver esto Pero estoy muy enojada Si es para enojársela Neto Y para ir a la tienda Y hacer un show Porque según ellos No le habían metido mano Según ellos No le habían metido mano A mi computadora Bueno pues es que ellos Ellos no son nada tontos Las dejan así Que uno vaya Y se embarque con otra Pero pues No eso no está bien Eso no es justo No no es justo Y lo bueno Gracias al señor misericordioso Que tengo pruebas Que ustedes saben Bien Como es la vida de los vloggers Si ustedes saben Que esa computadora ha funcionado O sea Y no quiere decir que no funcione No quiere decir que tenga algo mal Posiblemente es nada más Reprogramarla Instalar el programa Pero pues así Yo no la entregué Meterle el disco O sea Ni de disco Es esta No esta es de Todo de cable De cable Así Todo de conexión En fin amigos Vamos a tener que Que ver que hacemos Si estamos Bien este Aguitados Por esta situación Amigos Porque al parecer Estamos de Guatemala Para entrar a Guatepeor Aquí Con la computer Y queremos descansar De verdad creo que ya nos Ya nos hace falta un descansito Por el día de hoy Vamos a tratar de descansar Y consultarlo con almohada Amigos Gracias por todo su apoyo Disculpen tanta frustración Del día de hoy Pero de verdad Es frustrante Esto Y gracias amigos Por todo su amor Yo sé que ustedes Van a brindarme su cariño Su amor Con sus palabras Y ustedes Van a hacerlo Yo sé Yo cuento con ustedes Para levantarme siempre El ánimo Sí amigos Pues muchas gracias Que Dios los bendiga Gracias Los vamos a tener al tanto De la situación Hasta luego ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina